1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Este rapero para mi solo es careta, escúchame que cuando condimento siempre rompo la cueta Esta es mi sopa, sos sopa de chorizo, por eso te quieren y vos no se impuneta Sopa de chorizo, toma aquí está mi pico, mira como te lo tiro perro, así te pulmino Te lo tiro así, no vas a poder conmigo loco, yo no soy asesino, pero te pulmino Recibe, recibe, hermano siempre vive, pero este rapero para mi siempre, nunca vive Habla de él y siempre la dirige, lo ando ofreciendo en todos lados, lástima que nadie lo recibe Soy rapero, certero, lo hago así ligero, te mato y te encierro a vos en un agujero Lo hago placentero, de cara fue el defendido, se insulta a la isla, lo hago así, bien complejo Es el placentero, blitz entero, y este rapper para mi no es gran, yo soy granero Y este no es granjero, cuantos ritmos, condimento, flor siempre que este es mi terreno Sertero, placentero, te pegueo luego, lo hago así, boto y cuchimuelo Me presta en fuego, lo hago asentado hasta jugando, fue el lego No sé si lo entendiste perro, ya te maté Este nunca es barla, nunca tiras tranca, escúchame pana Siempre en la grada, se me pone brava y encima te levanta Yo soy chichimuelo, pero una anacosa sin dientes igual te estraga Una serpiente, yo soy el águila de México Perro, pues te vine a atrapar, te voy a devorar y te voy a asesinar Como un fideomaje, pues yo te voy a tragar Pero mira, interacciona en persona, en la zona, no es amazona Este rapero nunca amazona, yo voy al concierto, le pego al concepto Y soy el halcón que está en el desierto de la Arizona Vengo como el viento, violento, yo no me detengo Yo vengo fluyendo y lo vengo haciendo chifo y bien luego Mira como yo te rimo, mi es placertero, certero Mira como te lo digo, te mando al agujero Pero sos un lampiño, aparte de mi escara De este rapper, para mí siempre se me queda chico Mírenle en la cara, parece un niño, falta de cariño Voy a deshacer tu cuerpo, no voy a hacer el ego para que jueguen ese piño Soy chico, te zampo el pico, lo hago así mi hermano Mira como te loco, dime, pues yo todo te rebano Te cago a palo, te zampo mi banano Por el ano, pasmado, yo te redacto El ego Vamos, 4x4 contra Mati Triple tempo Triple, triple, fuera Para que no me guste, para que no me guste Para que no me guste, para que no me guste Tengo tiempo Tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo, ¿no? ¿Qué voy a decir? Calle, es calle Calle, Barbie Oh, ¿quién? Sí Vamos a empezar 3, 2, 1, 2, 1 Saraguejo Yo vengo de la calle Te lo recopo, mi amigo Mira como yo vengo en este cielo Y yo te olvido Tú no puedes Conmigo Tu huega frío Yo te rojo Las esquinas Y lo hago Pues así Te maté En esta meta Yo no me sentigo Mira como yo Vengo fluyendo En este juego Lo hago así Sobre la base Yo rompo Los compáses No puedes Conmigo Mira como yo Te rebalo Pero mira De verdad No, que beaje Ah, siempre nunca quiere La aje Este rapero Para mi sumaje Mucho doble tempo Nada de mensaje Tú sabes lo que digo Sabes que cuando rimo Este rapero Nunca fina completo Que hablas hablar de barrios Y de ese gueto Conocer ese respeto Te digo un mensaje Pero cuando lo entendiste Eso no es culpa Mi chico Lo entendiste Mira como te lo rimo Te lo tiro yo Así mi amigo Tú no puedes Contra amigo Yo sé como hace estilo Lo domino Yo lo pregambino Mira como yo Lo hago conmigo Y te mando Dijo Todo mi amigo Mira como yo Vengo Y se cumplió Este rapero Solo es un chiste Que quiere hablar Mi nivel Siempre en viste Pero cuando rimo Siempre te desviste Pero sabes que Este rapero Es un chiste Habla de eso Pero cuando rimo Sabes que este rapero Siempre te contradiciste Habla de mensaje Pero que mensaje Pendejo Si mensaje Lo dice Yo soy de Zaragoza Y te voy a hablar de esto Mira como te lo digo Así yo lo re-dejo Mira como yo Lo pego haciendo Hablante desde la calle Yo soy un chico anormal Yo soy el menal Y lo hago estructural Que yo te vengo a matar Hablo de la calle Es una literatura Para la sociedad Es Zaragoza Siempre con respeto Pero no sabes que Este rapero pequeño Dice que gana Pero cuando rimo Tengo el insomnio Y le rompo los sueños Habla de eso Pero cuando rimo Sabes que este rapero Soy un prevello Andra a aquellas personas Y esa señora Sabes que es arreglante Y no pertenece a ellos Pero cuando rimo Yo soy el menal Y no por la calle Y no por la calle Yo no te voy a morir Mira como yo lo hago Hablando después de la calle No sé te lo estoy diciendo Pero no sé si me lo estoy entendiendo Yo no me detengo Yo no vengo yo diciendo Así al momento Yo no me detengo Yo no freno Luego como un carro Que yo te oxigeno Por la calle Yo no te, yo no freno Yo te pego adelante Yo te hago yo aventando como un carro, perro que yo te repano Tenga aguapando, te saco como un banano, te lo tiro así Y yo te digo al lado como el prehispano Pero me vas, este rapero es teatro Cada que rimo siempre ni veo impacto Este rapero solo es un novato No es 8x8, es 4x4 Escuchame que sabes que este nunca me va a ganar Si ves en el lugar, 8x8 Pa' que vas colegio, estúpido, ni siquiera aprendido a contar Tiempo, tiempo No es cuarto Vamos pate que tu vete la jueza Réplica Réplica Tema libre 4x4 empiezo aéreo estas escuchando? 3 entradas cada uno 4x4 libre empieza que terminó y termina que si quieren pasar 3, 2, 1 3, 2, 1 este rapper no tiene detalles hablar de publicidad no comparte nunca el playa yo te pego en el baile es verbal y me gusta ver valiendo verga este primer que quiere ver pues la verga trató que lo repita quizás pues yo te lo enseño mira como yo lo hago así como un diseño tu no puedes conmigo te gano luego ey dice que nadie le va a ganar sopa en el sistema este rapper para mi nunca tira teorema habla de este rapeo cualquier tema que nadie le gana a este pendejo soy un antisistema mi sistema es que yo enveneno luego cuando me oxigeno lo hago así pues perro yo no freno te lo tiro así en esta base que ya te emate soy como un venu maje ya te envenené envenené siempre lo enveneno en el juego es certero no es rapero siempre voy en el puntero yo siempre soy delantero y este rapper no es certero habla de esto típico fan de el true ey este dice que me gana en el juego yo lo hago luego pues me prendo yo en fuego y si gano en tu juego yo invento mi propio juego dime quien es pues mas pendejo mire si decisión en tres dos uno Ergo pasa y y y y y y y Gracias por ver el video.